¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días, espero que te encuentres excelente en el amplio de semana. Bueno, te comparto buenas noticias, hemos terminado con las propuestas finales ya, se han considerado cada de tus comentarios, respuestas y solicitudes con respecto al diseño para entregarte el mejor trabajo posible. Generamos cuatro propuestas finales, te comento que esta era la imagen original que me enviaste, me habías comentado la última solicitud que querías que descendiera y se viera muchísimo más predominante el rayo, ¿no? Y se trabajó muy muy claro en esa indicación que nos hiciste saber. Te comento que la idea de más que nada de este video es exponerte las propuestas finales, para mí es muy importante poderte dar mi punto de vista y también diferenciar las características de cada una de las propuestas. Una vez que termines de ver este video, por favor de confirmarme por la puerta y también enviar este PDF y que lo puedas analizar con calma. Comenzamos. Como tal, no te voy a leer lo que hizo el documento ya que te lo voy a compartir, pero sí es muy importante que veas este video completo. La primera propuesta es la propuesta base y es sobre la que hicimos las variantes en las demás propuestas. La primera propuesta es justamente el 100% de lo que solicitaste exactamente lo que pediste y cumplimos con cada uno de los requisitos, las puestas de comentarios que nos hiciste, ¿no? Aquí desarrollamos evidentemente el rayo más predominante, baja, baja completamente hasta Solution y también tenemos el power, el botón de encendido en la parte de la G. Es un diseño que me gusta bastante y como te comento, se ha completado exactamente lo que pediste en el rayo. Aquí lo puedes ver aquí crequito y se limita y aquí rompe completamente, ¿no? Y predomina, lo cual es un diseño que me gusta bastante. Evidentemente para lograr eso se necesitó hacer varios ajustes, hacer figuras geométricas y empezar a unir, modificar algunos vértices para poder obtener el resultado perfecto. Aquí te lo muestro también impreso en este cartón para que lo puedas ver y darte una idea de lo que se puede ver en bordados, en una polo, en una cachucha, etcétera. Aquí también te muestro una versión de lo que pudiera ser Clack Solution en una oficina de alta categoría. Aquí te también te especifico un poquito del proyecto, de la definición de este diseño y las características que lo definen, que es un logotipo profesional, muestra claramente cuál es el giro de la empresa. Se utiliza el color azul y el verde. Este azul evidentemente es un azul sumamente oscuro, pero no llegamos al negro justamente para darle un buen contraste a este verde que solicitaste. Aquí también te comparto la silueta completamente negra para que no tengas distracciones del color. Como segunda propuesta, es una variante de la propuesta 1. ¿Cuál es diferente? Quisimos hacer el logotipo aún más moderno. ¿Cómo se logró con esto? Con el tema del degradado de colores, del degradado de las tonalidades azul y verde, ¿no? Es un degradado completamente sutil y te lo voy a explicar, por eso para mí es muy importante exponerte este diseño. Aquí puedes ver una tonalidad azul muy clara y aquí puedes ver una tonalidad azul casi negro. Entonces es un degradado sutil, pero también ahorita que te muestro con características lo puedes ver. También aplica con este, con este rayo. Aquí puedes ver un degradado completamente un poquito verde más claro y aquí un verde más oscuro y también aplica para esta parte. Como te comento, hace que el diseño se vea muchísimo más elegante, mucho más moderno y profesional. Si me preguntas mi opinión, es un diseño que me gusta bastante más por el tema del degradado. Aunque sea sutil, hace la gran diferencia. Y aquí también te comparto la silueta. Como una propuesta 3, es exactamente la misma silueta, pero te propongo un nuevo, una nueva combinación de colores. No necesariamente tiene que ser la final, la elección, pero te presento para que tengas varias opciones a elegir. Y trabajamos con la combinación de tonalidad azul en degradado. Igual aquí puedes ver el azul claro y azul más oscuro, casi llegando al negro. Y con la combinación del color rojo, donde incluso aquí también te hagan un degradado, un rojo claro y un rojo oscuro en esta parte de rollo. Y también aquí rojo claro, rojo oscuro. Un diseño y una combinación que me gusta también bastante. En caso de utilizarlo en fondos oscuros, igual aplica para todos los logotipos. Este color azul oscuro se cambiaría por una tonalidad blanca para que pueda tener ese contraste con un fondo oscuro. Como aquí puedes ver, hay un fondo blanco, pues que queda perfecto. Nada más para que lo tengas en claro, que eso aplica para cualquier logotipo que elijas y cualquier combinación de colores. Siempre a la hora de enviarte el, 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 los formatos del logotipo, te vamos a generar diferentes combinaciones, tanto en positivo como en negativo. Aquí lo puedes ver también impreso. Aquí en oficina. Aquí también te platico un poquito las diferencias y aquí la silueta pues también completamente negra, pero es exactamente lo mismo. Como última cuerda propuesta, no, no, no quisimos eliminar la propuesta que te había compartido con el enchufe eléctrico, igual que lo generamos. También con, en este caso con colores sólidos, pero igual se puede aplicar el tema también de el degradado, dado caso que te, que te interese. Digo, no lo quise desechar, es una idea quizá diferente y tienes una otra opción para elegir. Aquí también te lo hago impreso y aquí también te lo pongo en la opción de la oficina. Aquí también te explico un poquito del enchufe, del concepto y aquí puedes ver la silueta completamente negra. Pero bueno, por mi parte, es todo, Gustavo. Favor de confirmarme cuando hayas visto para poderte compartir este PDF y lo puedas analizar y que tomes la decisión final. En dado caso de que te guste la propuesta 4, por ejemplo, pero quieras el color de la propuesta 2, también lo puede, lo podemos hacer. Digo, te comparto las diferentes opciones de combinación de colores para que puedas elegir. Que tengas excelente miércoles y estamos al tanto para poder avanzar con la siguiente parte, que ya es los demás recursos de la entidad corporativa, que eso prácticamente queda para antes del sábado. Saludos.